Ok, ¿esto qué dice? Ahí me va a tocar tomar una decisión aunque me duela No aguanto más esta situación tan tonta Que tú me quieres, eso lo sé bien de sobrar Ay, pero esos celos tienen en aquella historia Y dime quién se va a aguantar, putos amores a ti Que me celes, que me llames, que me busques cuando estoy bebiendo mujer Que no puedo ni un minuto divertirme porque ya te estoy siendo infiel Que no puedo ni un minuto divertirme porque ya te estoy siendo infiel Y si me pongo una pinta hierve, todo hierve, se pone a pesar locura En circunstancia cuando no contesto se imagina Es que ya ando con el luna Ay, en circunstancia cuando no contesto se imagina Es que ya ando con el luna Ay, tú no me dejas ser como yo quiero ser Que tú eres de corazón sin ninguna presión Un momento más feliz se me lo arruina solo por ser así Si no eres para mí, si no soy para ti Toma una decisión por el bien de los dos O déjame la cena despedida con esta canción Y si me pongo una pinta hierve, se pone a pesar locura En circunstancia cuando no contesto se imagina Que quiero con el luna ¡Vamos! 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 Y solo espero que sea realidad No una ilusión Porque hasta la vida me alegraste Con tu linda forma de tratarme Y es una nueva oportunidad Pa'l corazón De poder volver a enamorarte Sin temor a leer de equivocarme Venita a la hora en que nos conocimos Solo diste luz en mi otro camino Oye, vengarte Todo el sufrimiento Y me la juego toda por estar contigo Y porque seas tú dueña de mi destino Que me tiene preso De tus sentimientos Que debilita el alma entera Cuando me miras ahí Y me quedo sin hablar Tantas heridas Borraste un día De mi existencia De mi existencia y Pero que se sienta ¡Venga! 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 ¡No aguanta, no aguanta, no aguanta! ¡No aguanta, no aguanta, no aguanta, no aguanta! ¡No aguanta, no 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 agu Gracias por ver el video.